El Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros y CGPA Europa alertan a estos profesionales del fuerte aumento de las reclamaciones en este sector por falta de asesoramiento. Y es que no olvidemos que el mediador de seguros tiene la obligación de estudiar cada caso e informar y asesorar al cliente sobre las opciones que tiene, además de acompañarlo en todo el proceso de contratación. Desde ambos colectivos también remarcan que es importante hacer un buen seguimiento del cliente y asegurarse de que está satisfecho con el servicio prestado, una advertencia que tanto el Colegio de Mediadores como su aseguradora han hecho en unas jornadas online sobre la visión europea de la responsabilidad del distribuidor de seguros. El presidente del Consejo General ha recordado que los mediadores tienen que liderar el desarrollo profesional mediante el crecimiento tecnológico, la formación continua de los equipos e invirtiendo en innovación y desarrollo de la tecnología y la digitalización de las empresas. Por otro lado, desde la aseguradora creada por los mediadores para proteger sus negocios, señalan que 2020 será el año con más pérdidas para el seguro, sobre todo en el mundo de la empresa. Las pólizas afirman no cubren en caso de pandemias porque no han existido daños físicos a la propiedad, pero los contratos no son claros en este asunto y el mediador queda atrapado entre la aseguradora y el cliente. Recomiendan buscar nuevos enfoques de asesoramiento en seguros de gestión de riesgos. La Gerencia de Riesgos de Responsabilidad Civil del mediador se perfila como una forma de minimizar el impacto que pueda tener la obligación legal que tiene la mediación de reparar cualquier daño causado a un tercero.